Y bueno, saludamos con mucho gusto a Samantha Robles, toda la información del clima, Sammy, buenos días. Muy buenos días, Paco, gustazo que me da saludarte, a ti y a todo nuestro auditorio. Justamente vamos a hablar acerca de lo que evolucionó, que ahorita lo tenemos como tormenta tropical. Los vientos sostenidos están en 100 kilómetros por hora. Esto, el día de hoy, se convierte en huracán y lleva de nombre Genevieve, o Genevieve, lo que usted, como usted quiera llamarlo, este sistema se está desplazando paralelo a las costas de territorio nacional. Nos importa mucho porque no se está alejando del país, está paralelo. Su desplazamiento va a afectar, por supuesto, desde Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca y hasta Guerrero. Esta actividad de lluvia va a ser intensa, el oleaje elevado, como bien comentabas, mantiene puerto cerrado. Llega así y va a estar con una trayectoria incluso paralelo a las costas de Baja California Sur. Amigos, de imagen, lo que nos importa ahorita son canales de baja presión que están asociados a esto. Entonces, la lluvia va a estar intensa prácticamente en toda la línea litoral del Pacífico, de norte, centro y hasta el sur. Y bueno, pues en el Golfo de México, altas presiones que indican que está despejado. Algunas nubes en Veracruz, en Tamaulipas y canales de baja presión que siguen favoreciendo chubascos en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Pero lo que nos importa también llueve. Sigue lloviendo. Lleve lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Ah, muy bien. Así está. Y entonces ahorita lo que nos importa es ver cómo va a evolucionar con una trayectoria Genevieve. Ya como huracán el día de hoy, empieza a intensificar rachas de viento 120 kilómetros por hora y un poquito más afuera de ahí. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona. Pues está medio complicado. Está complicado. Así iniciamos la semana ya con un huracán en aguas del Pacífico. Muy bien, Sammy. Muchísimas gracias. Gracias, Paco. Buen día. Muchas gracias, Quique. Muy buenos días a toda la gente que nos está viendo. Son las 6 con 19 minutos y vamos a hablar del ciclón tropical Genevieve. Esto el día de hoy se convierte en huracán. Entonces, ¿qué falta para que sea huracán? ¿Por qué todavía no? Ahorita es una tormenta tropical, vientos en sostenidos de 100 kilómetros por hora. Y para que llegue a ser huracán, en su núcleo tiene que haber vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora, que es huracán categoría 1. Así ya le damos su categoría. Pero mientras, ¿qué está dejando a su paso? En su trayectoria, que va a ser hacia el oeste, noroeste, y va a una velocidad rápida de 30 kilómetros por hora, va a estar dejando actividad de lluvia en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, en Michoacán, en Oaxaca y hasta Guerrero. Se mantiene actividad, perdón, en Guerrero y en Oaxaca se mantiene actividad de tormentas eléctricas con oleaje elevado y vientos que van a estar favoreciendo que esto se mantenga de 1 a 3 metros de altura, de 3 a 5, incluso cuando se vaya acercando un poquito más hacia las costas, por ejemplo, de Sinaloa o de Baja California. Vamos a ver más adelante su trayectoria. Mientras, pues vemos que también está asociado con lluvias en la parte noroeste, centro occidente, Valle de México, zonas del sur y sureste. Las lluvias persisten, exceptuando Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, que ahí tenemos sol y calorcito. Vamos a ver ahora las temperaturas en el noroeste, norte y noreste mexicano. Bien, pues hablamos que en Tijuana, Baja California, alcanzamos máximas de 30 grados centígrados. Mexicali se va a los 47 con cielos parcialmente nublados. 47 grados centígrados en Mexicali, casi 50. Hermosillo de Sonora en los 41. En Chihuahua capital también se mantiene calor, con cielos nublados 33 grados. Durango se mantiene lluvia para el día de hoy, con máximas de 27. Mazatlán, Sinaloa, apenas se va a enterar de la llegada del ciclón tropical Genevieve. Entonces, bueno, vamos a ver cómo evolucionan las lluvias. Monterrey, Nuevo León, 32 grados. San Luis Potosí, 26. Tampico, Tamaulipas, 32, con cielos parcialmente nublados. Continúa el calor por allá en Tamaulipas, en todo el noreste. Lluvia en Guadalajara, en Morel, en Ciudad de México y en Vallarta. La lluvia es de moderada fuerte intensidad. Acapulco, Guerrero también mantiene tormentas eléctricas para el día de hoy, con una máxima de 28 y es fuerte la actividad de tormentas a partir de la tarde noche. En Mérida se mantendrán cielos parcialmente nublados, mientras que en Campeche y en Cancún estamos hablando de 30 grados centígrados, con pronóstico de tormentas eléctricas por nuevos canales de baja presión. Viermos a Tabasco, hay pronóstico de lluvia. Lo mismo en Tuxalti de Chiapas, en Oaxaca y en Veracruz. Mi querido Paco, vámonos contigo del otro lado del estudio con mucha más información. Buen día. Mi querido Paco, pero la lluvia es abundancia. También fíjate nada más, déjame decirte que hablamos, vamos a ver dos sistemas. La onda tropical número 27 y el ciclón tropical Genevieve. Ambos están ya asociándose. Por tanto, ahorita este sistema tropical mantiene vientos sostenidos en su núcleo de 100 kilómetros por hora. Hoy mismo se convierte en huracán categoría 1, con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora. ¿Por qué nos importa que evolucione? Porque incluso va a ser huracán mayor, es decir, va a alcanzar categoría 2 o 3. Aquí lo vemos perfectamente. Esta es una trayectoria que proporciona el Centro Nacional de Huracanes de Miami. Posteriormente, entre sinterne en aguas más frías en el Pacífico Mexicano, pierde fuerza y vuelve a ser huracán. Si bien no tiene una trayectoria de impacto, solamente de cercanía a costas nacionales, es decir, en Baja California empezaría la lluvia a partir de hoy y mañana y se extendería prácticamente toda la semana en lo que este sistema empieza a caminar hacia el oeste noroeste. Va rápido, va a 30 kilómetros por hora y lo mantenemos a una distancia aproximada de Guerrero, de 450 kilómetros al sur suroeste. Y bueno, vemos Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, en Guerrero y en Oaxaca se mantendrá actividad de tormentas eléctricas fuertes y esto, asociado a canales de baja presión, llega también al Valle de México como lluvias y lluvias en zonas del sureste de la península de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas. Así que prácticamente todo territorio nacional tiene pronóstico de lluvia, exceptuando Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas porque el Golfo de México está despejado. Vamos a ver ahora las temperaturas en la Ciudad de México. Bueno, pues hay pronóstico de lluvia, se lo adelantábamos al inicio del programa toda la semana. A partir de las 4 de la tarde, las mínimas en los 13 grados, las máximas en 24. Esto se mantiene de moderada fuerte intensidad, no son chubascos, se da cuenta, son tormentas eléctricas, así que mucho cuidadito. Guadalajara, Jalisco, 28 grados y se mantiene pronóstico de lluvia. Y además, todas las zonas centrooccidente y la parte noroeste mantendrá activa la lluvia todavía más intensa. Y en zona costera se mantienen vientos muy fuertes, soleaje elevado debido justamente a Genevieve. Entonces lo tenemos así prácticamente toda la semana, el panorama no alcanza más de 30 grados. Monterrey, Nuevo León, llega a temperaturas máximas de 32 grados centígrados, con cielos parcialmente nublados y las mínimas en los 22. Lunes, martes y miércoles se mantendrá calor. Vámonos a un corte comercial y regresamos con más información. La imagen ya no le cambia.